Let's go Medellín, let's go Medellín Yo me pegué la voladita para la Comuna 8 que vamos a conocer un poquito más la historia de Mayra Elena quien es una emprendedora que hace un poquito más este tema de la visitería del emprendimiento con cositas muy pequeñitas como este collar, como lo es también esta manillita antes de conocer la historia de Mayra Elena vamos a conocer un poquito más sobre el Cerro Pán de Azúcar y lo vamos a hacer con ella que nos va a contar sobre este sector y este punto tan característico de la ciudad de Medellín María, mientras vamos subiendo a la cima contémosle un poquito más a las personas o compartámosle un poquito más de la historia sobre el Cerro Pán de Azúcar Bueno, el Cerro Pán de Azúcar es uno de los cerros tutelares de las comunas de Medellín entre este que queda en la 8 el Cerro Pán de Azúcar siempre se ha distinguido por ser como el lugar de respiro de la ciudad al campo pero dentro de la misma ciudad María, yo hace casi 5 años vine aquí al Cerro tuve la oportunidad de conocerlo pero sí he notado que hay un gran cambio a nivel general porque hay mucha más población que antes ya hay muchas más construcciones no es que digamos que se dañó el ambiente pero sí cambia mucho porque ya prácticamente ha sido una gran mitad del pulmón verde del cerro que se ha visto ya desedificado por casas y los árboles han sido reemplazados por eso Bueno, y abordando un poquito más de historia en el 86 hubo una explosión en todo el Cerro Pán de Azúcar hizo pues como una erupción y eso hizo un deslizamiento pues de tierra y piedra y llegó hasta cierta parte de Villatina murieron muchas personas pues por algo que tampoco nadie tuvo la culpa fue algo de la naturaleza que decidió rebelarse así está muy bonito el recorrido ahora venga subamos y lleguemos hasta la cima pues llegamos a la cima ahora sí aguanta pegarse uno al pico porque uno ya aquí ya no tiene cansancio a esto le llamamos vista 360 es una belleza, o sea, las palmas quedan pañales dicen que esto es que era supuestamente la boca del Pandiazuc no había una cuevita y a veces muchos se metían pues como a mirar qué era lo que había ahí para mí es algo nuevo, yo no sabía, yo soy de Medellín eso también es una paisa mija, esto es mi paisana yo soy de Medellín pero yo no sabía que Medellín tiene una virgen y es esta virgen que tenemos acá que es la Virgen de la Candelaria y curiosamente está en toda la punta, en toda la cima de este Cerro Pán de Azúcar y está obviamente nos está dando la espalda porque estaba mirando hacia Medellín siendo la matrona de la ciudad, de la capital antioqueña pero me contabas tú que antes había una virgenita en el piso pero con una particularidad valera de hecho a ella la subieron en dos partes y un señor que después ya falleció, que fue un líder comunitario le dejó rodar la cabecita entonces la virgen quedó solamente con el cuerpito y ya y ya cuando cambiaron pues el cerro que le empezaron a poner jardín y a organizarlo entonces ya decidieron y pusieron esta virgen ya más alta obviamente más grande más grande tú obviamente viviste ese proceso, ¿cómo fue el trayecto para poder traer esta imagen tan grande? esta imagen, recuerdo pues que subí ese día de caminata y la estaba descargando en helicóptero porque de hecho pues tan grande obviamente no la iban a subir nunca entonces un helicóptero fue el que vino y la descargó en la base ahí dice, Virgen de la Candelaria, bendice a Medellín esta imagen fue colocada por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo el 8 de diciembre del 2015 o sea que tenemos 6 años y 5 meses más o menos con la virgen sí ah bueno, así que yo tuve la posibilidad de conocerla es René René virgen prácticamente cuando yo era pequeña me gustaba usar muchos accesorios, demasiados entonces mi mamá me compraba mostacillitas, pepitas de colores, pues en fin, muchos estilos y yo misma me hacía mis accesorios, me hacía mis manillas, mis aretes, mis collares no cosas así como las que hago ahora ese era como mi hobby cuando no estaba haciendo nada como en la escuela que no tenía tareas ni nada, entonces a eso me dedicaba bueno, yo había hecho un curso en una de las uvas de acá de la comuna y también pues había ya hecho un curso de uñas, de uñas pues de manicure básico entonces ya yo quedé agregada y todas, todas las ofertas que hacen allá inmediatamente pues nos las ofertaron a nosotros en el whatsapp veo patrones, no veo videos, sino solamente los patrones, con ver solamente la imagen ya yo sé cuántos hilos va, le cambio el color porque tampoco me gusta hacerlos tal cual los tienen otras personas sino que me gusta como ponerle mi color personal como algo que sea y pues como que vaya con todo y con estos sonidos de la naturaleza los despido a ustedes regalándoles un poquito del emprendimiento de Maradena también regalándoles un poquito más de la historia para que conozcan sobre el Cerro Pan de Azúcar y la invitación es para que en primera instancia apoyen el emprendimiento local y en segunda instancia vengan a conocer las majestuosidades que tiene Medellín como lo es este que es el Cerro Pan de Azúcar Chao